¡Libertad! 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 ¡Rinden! ¡Exigen justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Exigen justicia! Por supuesto que nosotras estamos seguras de que este es un juicio político y que van a salir libres Por supuesto sabemos de que ellas como mujeres también están pasando otro tipo de torturas diferentes a las que se viven a los hombres justamente por su condición de mujer y a las AIDH por ejemplo yo empezaba en algunos de sus conformes como las sentadillas desnudas como el no permitirlas por ejemplo algunos asuntos de uso personal ¿verdad? y muy personal también para las mujeres cuando les viene la administración el permiso o el no permiso que se les da también igual a los reos o a los privados de los hombres de no permitirles en algunos casos el acceso a la comunicación a la familia al abogado o a la abogada que les atiende de reprogramación de juicios además y que planifican además las visitas cuando se reprograman los juicios y esto tiene un contrapeso lo que quiere decir que las privadas de libertad no tienen acceso a la reunión familiar a como le establece la ley también del sistema penal tenemos una represión en incremento por parte del gobierno sobre todo para jóvenes muchos jóvenes o están siendo detenidos de manera arbitraria o están siendo obligados a desplazarse forzosamente hacia los países vecinos metro el diario más grande de managua en el baño